Bochinchero Y me dijo donde la agarre la cara le va a romper Dice ella que no esperaba que su hija le hiciera eso Quería verla casada con un gran velo y corona No se apure doña Juana, cierre la boca y no sea llorona Doña Juana, ay doña Juana No se apure que si él la quiere se casarán Y si no la quiere ya usted verá que en esta forma ya le dirá Hay la vasita que me hago yo, ese tipo ya me dejó Ya te llevo oye, ya te comió oye, ya te dejó Ese tipo ya me dejó Yo te lo dije que ese tipo no era hombre para él Ese tipo ya me dejó Oye Belén, te digo para eso es que estoy bien Y ese tipo ya me dejó Y ese tipo ya me dejó Y ese tipo ya me dejó Hay la vasita que me dejó Hay la vasita que me hago yo, ese tipo ya me dejó Y 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 ese tipo ya me dejó Oye que rico Y ese tipo ya me dejó No la dejes por allá por favor No la dejes por allá por favor Y ese tipo ya me dejó Y eso te lo dijo Y eso me dejó Y eso me dejó Gracias.